Atención, ¿querés tener un bebé? ¿querés ser mamá? ¿o querés ser papá? Estos son los signos del zodíaco que tienen muchas chances de ser padres antes de que termine el mes de septiembre. Quedate hasta el final del video y fíjate si tu signo está en la lista. El primero de los signos con buenas vibras y con posibilidades de embarazo, Aries. Vas a tener una gran fuerza emocional, sentimental, psicológica, que te va a permitir luchar por ese bebé que tanto querés. Y tu cuerpo va a estar fortalecido. Estos últimos días del mes, Aries, tendrás mucha fertilidad en tu cuerpo. Así que es el momento ideal para intentar quedar embarazado. Aries, la frase, la oración que tenés que recitar esta semana es Mi cuerpo y mi voluntad tendrán la fuerza para engendrar un bebé. El otro signo con chances de embarazo, Tauro. O con chances de ser padre, Tauro. Estás como muy ansioso, muy ansiosa. Eso te desestabiliza. Esto de querer un bebé y que no llegue te desestabiliza a nivel mental, a nivel emocional. El secreto para que haya equilibrio y armonía en tu cuerpo o en el cuerpo de tu pareja para que puedan quedar embarazados es calma. Respirá profundo. Ahora ya sabés, Tauro, que tenés muchas chances de ser papá, de ser mamá. Así que afloja un poquito porque la ansiedad y el estrés están cortando la posibilidad de un embarazo. Y tu mantra, tu oración, Tauro, es la siguiente. Si dejo que todo fluya y me libero de la ansiedad, mi bebé llegará. Otro signo con posibilidad de ser padre, ahí cerquita, Leo. Leo, desde ya te voy diciendo que te sale la carta del carro. Eso anuncia algo que está llegando. Una sorpresa, un regalo de la vida para vos. Un bebé, un hijo. Así que predisponete, Leo, ya seas hombre o mujer, predisponete para transformarte en breve en padre. Tu mantra, Leo, es el siguiente. Mi bebé está en camino. Pronto llegará. Decretalo con fe. Y el último signo con posibilidad de ser padre, Scorpio. Te sale la carta del padre, la carta de la madre. Estás listo para ser papá. Estás listo para ser un buen padre. Por eso la vida te quiere traer este obsequio, este regalo, antes de terminar el mes de septiembre. Tauro, perdón, Scorpio. Tu mantra para esta semana es el siguiente. Es el tiempo indicado para que llegue un bebé y formar mi familia. Gracias. Gracias. Gracias.